El fútbol soccer es un deporte conocido a nivel mundial. Las reglas son establecidas. En la cancha hay dos equipos integrados por 11 jugadores cada uno. Un árbitro al centro de la cancha que regula el partido y listo. Quien anote más goles a portería contraria gana. ¿Pero sabes qué es el bubble soccer? Los participantes se meten en unas esferas de plástico inflables llamadas bumpers. Y como en todo partido de fútbol, deben meter gol en la portería contraria. Se escucha fácil, ¿no? Pero en realidad deberán esquivar a sus contrincantes que los intentarán derribar a punta de pelotazo limpio. Eso sí, no se preocupen por el aire, pues tienen un cilindro en medio para que todo fluya. Aunque a veces hay que tomarse un respiro para que no resulte sofocante. Por dentro, cuentan con tirantes y agarraderas para que puedan controlarlas. Hay un árbitro que les da las instrucciones del uso de los bumpers y el juego. El juego incluye un partido de 45 minutos que se divide en tres tiempos de 15 minutos cada uno, con descansos de 5 minutos. Suena divertido, ¿no? A la par de este deporte, también se suman otros que tal vez ni siquiera sabías que existen, pero que cada vez toman mayor popularidad. ¿Has escuchado hablar de espelología? Comenzó como una práctica de investigación. Pero hoy en día se ha vuelto uno de los deportes extremos más cotizados en el mundo. Se trata de sumergirse en cuevas, grutas, cimas, abismos y cavernas. Todo aventurero quiere ponerse a prueba y descubrir mundos escondidos, pero al mismo tiempo ejercitarse. En nuestro país se puede practicar en Quintana Roo, San Luis Potosí, Baja California Sur, Morelos, Chihuahua, Yucatán y, por supuesto, Michoacán. A cualquier amante de los animales le encantaría poder jugar con un fiel compañero como lo son los caballos. Sin embargo, para mantenerlos como debe ser, es bastante caro, por lo cual el polo no es un deporte que cualquiera pueda practicar. Aunque de aquí nace el Bike Polo. Se parece mucho al polo tradicional, pero en vez de utilizar caballos, utilizamos bicicletas, dándole un giro increíble al deporte. Este se juega en equipos de tres, sobre dos canchas de 35 por 15 metros. Al anotar cinco goles, uno de los equipos gana. Es un deporte que pone a prueba tanto la resistencia como la puntería. Uno más conocido, pero igual de complicado, es el parkour. Para practicarlo se necesita mucha concentración y entrenamiento físico. Es una mezcla de movimientos de capoeira, gimnasia y atletismo. Todos ellos en conjunto se utilizan para hacer desplazamientos con obstáculos en línea recta, de manera ágil y sobre todo muy estética. ¿Y tú? ¿Qué deporte te animarías a practicar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!